Crack Bamboon Crack Bamboon es la convención internacional de historieta de la ciudad de Rosario, denominada popularmente la fiesta comiquera más importante de Argentina. Es un evento pop como las denominadas Comic-Con, pero nosotros nos focalizamos pura y exclusivamente en los cómics. Tenemos la mejor expectativa, pero al público siempre nos sorprende. Este año se notó como nunca. La gente volvió a la Crack con todas las ansias, así que agradecido a todo el mundo.